El Ayuntamiento de Felanich presentó cinco proyectos valorados en más de 5 millones de euros para que fueran sufragados con los fondos europeos Next Generation. Se trata de la recuperación ambiental y eliminación del tráfico rodado en el tramo de carretera justo en la playa de Serenal de Puerto Colón, para neccionar el Arenal con la zona verde que recientemente ha adquirido el Ayuntamiento. Otra de las inversiones importantes es la reforma integral de la Auditorio Municipal de Felanich. Estos proyectos han pasado la primera fase con buena nota. Ahora se espera que el Gobierno Balear los informe favorablemente. Crec que claramente la feina técnica de aquellos proyectos estábamos feta y ahora esperamos con lo más aviado posible porque, sin duda, las ganas y la gestión de una inversión de aquella cantidad no es trivial. S'ha de hacer de forma immediata y nos hemos de poner ya. Esperamos, por parte del Gobierno, que nos faci a saber quina es su opinión respecto a aquellos 5.200.000 euros que ya queda claro que han pasado el tall de posibilidad y ponernos, como siempre y en todos los proyectos en el que el Gobierno ha habido de master el Ayuntamiento, ponernos a primera línea para resolver lo que corresponde a este Ayuntamiento durante un año. Si todo ha sido previsto, antes de fin de año el Gobierno se tiene que pronunciar. Todos los proyectos son de suma importancia para el municipio de Felanicher. ¡Gracias!